Digo que daño, mejor tú sigues feliz Y a mí que me lleve el diablo Cantinas, muchas cantinas Recorro de arriba abajo Estoy hasta el vero fondo No puedo caer más bajo Y un día te fuiste de mí Te bebés de bonita Te perdono pa' que Si te maldigo que gano Mejor tú sigues feliz Y a mí que me lleve el diablo